Si, si, dime que si, mira nena que no puedo resistir, si no me quieres de amor me voy a morir Si, si, dime que si, mira nena que no puedo resistir, si no me quieres de amor me voy a morir Si, si, mira nena que no puedo resistir, si, mira nena que no puedo resistir, si, mira nena que no puedo resistir Si, mira nena que no puedo resistir, 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 si, mira Dime que sí, ay mira nena que no puedo resistir, si no me quieres de amor me voy a morir. Dime que sí, ay mira nena que no puedo resistir, si no me quieres de amor me voy a morir. Dime que sí, ay mira nena que no puedo resistir, si no me quieres de amor me voy a morir. Dime que sí, ay mira nena, si no me voy a morir, si no me voy a morir, si no me voy a morir. Dime que sí, ay mira nena, si no me voy a morir. Si, si, dime que si, ay mira nena que no puedo resistir Si no me quieres de amor me voy a morir Si, si, dime que si, ay mira nena que no puedo resistir Si no me quieres de amor me voy a morir Si, si, dime que si, ay mira nena que no puedo resistir Si, si, dime que si, ay mira nena que no puedo resistir Si no me quieres de amor me voy a morir Si, si, dime que si, ay mira nena que no puedo resistir Si no me quieres de amor me voy a morir Si, si, dime que si, ay mira nena que no puedo resistir Si no me quieres de amor me voy a morir Si, si, dime que si, ay mira nena que no puedo resistir Si no me quieres de amor me voy a morir Si, dime que si, ay mira nena que no puedo resistir Si, ay mira nena que no puedo resistir